Mis buenos hijos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de nuestra arquidiócesis. Después de casi más de un mes, después que el Señor me permitió esta dura prueba de ser contagiado por el virus, después de un buen tiempo en el hospital y ahora reposo en mi casa, voy siguiendo fielmente las orientaciones. Sabemos que la recuperación es lenta, pero ahí le estamos echando ganas. Yo quiero agradecerle a ustedes, mis buenos sacerdotes, religiosos, religiosas y a todos los laicos, no solamente de la arquidiócesis, sino también de todo el país. Agradecer a mis hermanos obispos que han estado al tanto de mi persona, que como voy, como también a todo el sistema de salud del hospital, que han estado muy atentos, dándome las orientaciones. Es una cosa muy hermosa de encontrarnos con el Señor, sobre todo sentir la fortaleza de la oración. Sigo en recuperación porque poco a poco me dicen que tengo que asolearme, tengo que comenzar a caminar. Pues ahí estoy haciendo los ejercicios que los médicos me están orientando de manera permanente. Gracias pues por todo. Sigan orando por mí, que yo desde mi lecho de recuperación también sigo haciendo las oraciones. Permanentemente sigo las oraciones propias que nos toca a nosotros como sacerdotes, el santo oficio, como también la Eucaristía y momentos de silencio, de oración y siguiendo lo que dice el Papa. Miren el crucificado. En el crucificado verdaderamente uno encuentra las fortalezas. Así que seguramente dirán, bueno, quedó más flaco. Sí, tuve que bajar unas cuantas libras. Ahora el doctor me decía, va a subir, va a bajar más, pero gracias a Dios me he mantenido con lo que regresé del hospital. Así que gracias a todos y sigan orando por mí para que yo sea ese obispo que ustedes se merecen y que lo más pronto posible, según las orientaciones que el médico me vaya indicando, poco a poco irme orientando. Quisiera pues saludar a las personas que han perdido a sus familiares. Saludar con todo cariño a las personas que están en los hospitales, a las familias que tienen en los hospitales. Es bien triste estar uno solo, no poder comunicarse con su familia. En algunos momentos me prestaron el teléfono para poderme comunicar, pero sé que en los hospitales es prohibido tener los teléfonos. Así que cuenten con mis oraciones todas las familias que tienen enfermos en los hospitales. Hoy orando por los enfermos en los hospitales, orando por las familias que han perdido a un ser querido, hemos perdido seres queridos nosotros, los sacerdotes, pero también orar cada día por estos que han perdido la vida, pero ya están gozando de la cercanía del Señor. A todos pues gracias y con el cariño de padre, de pastor y de amigo quiero darles la bendición, pero no sin antes decirles cuidémonos. Cuidémonos. Ese protocolo tan sencillo, el lavado de las manos, luego el hecho de usar el alcohol, el hecho también de usar la mascarilla, como también el hecho de guardar el distanciamiento. Son cosas tan sencillas. No nos descuidemos. Como siempre he dicho, no bajemos la guardia en esto. Así que les saludo con todo el cariño y les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.